Una vez que salga alguien, comenzamos a caminar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Graba, graba, graba. ¿Qué es esto? Una niñita, está mal de la cabeza. Está en la bolserón para allá. Es que sí. Ponle una mochila, ponle una mochila. Chico, chico, chico. No, 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 no. Cuidado con los vistas. ¡Suscríbete al canal!